Hola buenas, quería hacer un pequeño unboxing de esta pieza que quiero empezar a armar, como ven es un modelo plástico a escala para construir de R2D2 y BB-8 son de Bandai, Bandai Namco, a mi parecer de las mejores marcas para modelos en escala de construcción no es que yo sea un fanático de Star Wars o de Asturidito, pero bueno aquí me acompañan otros que tengo ya de hace tiempo mi peluchito por ahí para este unboxing bueno, vamos a abrir aquí las vamos a un lado, no te caigas bueno aquí pueden ver las piezas, en la caja dice que es 1 a 12 la escala, o sea que por el tamaño de las piezas podemos ver que no es muy grande fíjense ahí está la cabeza de Arturidito, vienen juntos me parece, porque hay unas piezas que son de BB-8 y otras piezas que son de Arturidito estas deben ser de BB-8, están redondas fíjense el tamaño de la cabeza, eso significa que la pieza no es muy grande, con mi mano trae algunos stickers mínimos, mínimos mínimos estos stickers más piezas más piezas esto debe ser base, una base para sostenerlos aquí tienen unos códigos, fíjense ahí dice 1 a 12 BB-8, Lucas Films y más piezas esto parece, aquí cuerpo de Arturidito cuerpo de Arturidito, cabeza de Arturidito, ah ok creo que si viene por separado, esto es puro Arturidito y esto parece BB-8 bueno, ahí vamos viendo cómo viene, aquí dice 1 a 12 R2 ahí vamos revisando, son tres bolsas de puras piezas y en el fondo pues un manual el manual el manual de construcción vale, toda la numeración de las piezas y luego el paso a paso, lo que vendría siendo el paso a paso esto está en japonés o en chino está muy detallado, bastante interesante, bastante emocionante la verdad para poder empezar esta construcción yo no diría que es un juguete alguno que ya está grande todavía le gustan estas cosas fíjense que la caja aquí trae una especificación para mayores de 15 años este es el original, bueno, un sticker original de Bandai y aquí hay uno que colocan en Chile en este caso donde estoy yo advertencia, no apropiado para menores de 3 años partes pequeñas y puntiagudas vale, para mayores de 14 años vale, en Chile el estimado es para mayores de 14 y según Bandai para mayores de 15 aquí la gente de 14 es como de 15 ya bueno, vamos a empezar a construir esto ahí les dejaré unos timelapse espero que no sean tan extensos o los aceleramos lo más que podamos y les muestro en detalle las piezas finales estoy revisando algo interesante aquí y bueno, detengo un poco el timelapse aunque no he empezado viendo las instrucciones no te lo hacen muy difícil y espero que se vea bien ahí pero por ejemplo aquí justo en el doblez te dice c17 c17 a4 a24 vale cuando te vas a las plantillas donde están las piezas ahí se puede observar que esta es la plantilla c1 y esta es la pieza 7 vale, entonces de la plantilla c1 la pieza 7 vale, plantilla b de la plantilla a de la plantilla a a ver si logran ver ahí a ver si logran ver ahí la plantilla a la pieza 4 vale, aquí está la pieza 4 sé que es complicado que vean los numeritos ahí pero para que vean que es bien didáctico está muy bien eh muy bien diseñado fíjate que ahí parte parte los los sostenedores de la pieza y sale la pieza 4 de la plantilla a y lo mismo deberíamos hacer entonces con las 7 de la plantilla c c1 vale con un poco de fuerza a lo mejor esta es más dura por la magnitud de la de la pieza no el tamaño de la pieza pero ahí con un poco de juego pues vas vas quebrando las los retenedores y salen las piezas ya entonces tenemos la pieza 7 de c1 y la pieza 4 de la y podemos ir construyendo pues lo que nos indica el el manual y 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 el y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estas piecitas hay que guardarlas porque... luego se puede volver a armar de la forma... de la forma que corresponde, ¿no? o de la forma base. Luego hay que sacar esta otra de aquí... Estas piecitas son bien delicadas... más una de estas piezas blancas... al presionarla hace rato... me salto y me pegó en el ojo... increíblemente... entonces... aquí... esta herramienta que ya no habíamos armado... va aquí... ven ahí tiene ya una antena... y luego esta pieza que es otra especie de antena... va aquí... vamos a ayudarnos con esto... y ahí va... un reemplazo de... de las piecitas azules... como si tuviera una compuerta ahí... ¿ya? una compuerta abierta... y... pues... una antenita... ahí levantada... luego tenemos... otras herramientas que utiliza... y para eso hay que sacar... estas piezas de aquí... estas piezas salen... un poco a presión... y ven ahí ven como... como vuelan cuando las sacas... hay que sacar esta... hay que sacar... esta... vale... esta de aquí... y esta... ok... estas son reemplazables... reemplazables por estas compuertas... vale... vamos a colocarlas de una vez... que hay como... como... con puertas abiertas... ahora... esta... también... limpiar un poco aquí... los sobrantes... con puertas... con puertas abiertas... Y esto de aquí, de acá, y esto de acá, que es lo más delicado de todo lo que hemos hecho, en realidad. Bueno, y algunas piecitas delicadísimas, como estos cablecitos de aquí. Y ahora, vienen las herramientas. Este de aquí, un agujerito de aquí arriba. Está bonito, aquí en el medio, parece. Este láser, arriba. Tenemos una sierra, que va de aquí adelante. Voy a bajarla ahí, con cuidadito. Gerechita. Vale, y entró a presión. Con cuidado, porque tocamos las otras piezas, cuando hacemos esto. Y nos falta esta de aquí. Este de aquí. Y se quedó aquí. Ahí está. Vale. Igual aquí tenemos, como pueden ver, no sé si se aprecia ahí, pero tenemos dos agujeros más disponibles. Podríamos mover esto hacia abajo, o esta hacia acá. Vale, aquí también tienes otro agujero disponible. Bueno, para que juegues con estas herramientas, y colocarlas donde quieras. Lo otro que es posible hacer, es sacar la tercera pierna, suene como suene, puedes tomarla aquí, y tienes, para eso tienes que retirar la cabeza. Retiras la cabeza, presionas aquí al medio, sacas la pierna, vale, ajusta como prefieras, y vuelves a colocar la cabeza. Entonces, hubiera preferido que fuera de otra manera, pero, bueno, es lo que, como es, vale. Y podemos ajustar las piernas de atrás, para que la pierna de en medio toque el piso. Y, aquí está la plataforma, pues, para colocar nuestro artudito, y estamos, vale. Este es el modelo completo, con todos los accesorios. No veo que haga falta más nada aquí, más que construir a BB-8. Tampoco me indicó, en algún momento, colocar más stickers. Solamente dos, los que habrán visto ya en el video. No sé si todos los stickers que quedan, serán para BB-8. Pero, quedan bastantes, 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 en realidad. Estoy revisando aquí, dice que los stickers se pueden mojar, o pueden ser colocados con agua, y con un Q, tipo, un hisopo. Habría que validar, vale, donde podríamos colocar el resto de los stickers. Estos son todos los que quedan, y no, por lo menos, en la parte de construcción, no me indicó que debía colocar ningún otro sticker. Bueno, estuve revisando el manual, antes de empezar con BB-8. Y claro, hay una parte, parte únicamente de stickers, ¿no?, de calcomanías, donde colocarlas, como colocarlas. Está bien detallado, pero es algo bastante complejo, porque son muy pequeños los stickers. No, no, no son una tontera. Hay unas que son mínimos, 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 la verdad. Yo no sé si se aprecia ahí, pero... Increíble lo pequeños que son. También indica que, cómo se pueden colocar con agua, cosa que nunca en mi vida he hecho, y bueno, puedo intentar, pero creo que podría cagarla. Voy a empezar con BB-8, pero lo voy a dejar para otro video, porque definitivamente va a ser muy largo este, y después los uniré al final. Vale. Espero que les haya gustado. Esto quedó realmente impresionante. Lástima que, bueno, quedan piecitas sueltas por el hecho de poder agregar los accesorios, pero de verdad que está está brutal. Está realmente genial este modelo. Muy completo. Piezas extremadamente delicadas. Y muchos detalles que tener en cuenta. Vale. Así que ya saben, denle like, suscríbanse, si les gustó, si no les gustó. Ya pueden dar click a la campanita y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Bien. Quiero. Gracias.